Hola a todos, mi nombre es Mireia y mi canal es siempre Mireia. Bienvenidos a mi canal, a las personas que se acaban de unir y muchísimas gracias por suscribirse, por estar aquí conmigo en este canal. En este video les voy a hacer un haul, hice unas compritas en la tienda de Sephora y también quiero compartir con ustedes otras cositas que a mí me gustan, que son uno de mis productos favoritos de la tienda de Sephora. La tienda de Sephora tiene cositas que son un poquito caras, por eso no compro ahí tan seguido, pero sí, son unos productos y son muy buenos y por eso quiero compartir una de las cosas de los productos favoritos para mí en esa tienda. Y disculpen que no había grabado videos porque ahorita como estoy trabajando en mi otro trabajo, a veces no me da tiempo de grabar videos tan seguido para ustedes, pero muchísimas gracias por su apoyo y por seguir aquí. Esas son las cositas que compré en la tienda de Sephora. Aquí donde vivo yo, a la tienda de Sephora, está dentro de una JCPenney's y sí, esas son las cositas que compré. Empezamos con el video. Cuando compras los productos se los enredan así en un papel de estos y ya necesitaba yo un maquillaje de fondo y quise probar uno que se llama Make Up For Ever porque he escuchado cosas muy buenas de este maquillaje de fondo. Les voy a enseñar. Hace mucho ruido esto. Este es el maquillaje de fondo que compré. El número que yo soy es N117 y es este que está aquí. Nunca había probado este maquillaje de fondo, pero he escuchado que es uno de los mejores de ahí de esa tienda de Sephora. No sé. A ver cómo me funciona. Les voy a estar poniendo los precios aquí de todos los productos. Y como les decía, sí son un poquito caros. Y por eso no compro tan seguido ahí en esa tienda porque las cosas sí son algo caras. Pero he escuchado pues de que son muy buenos productos. Y algunas cosas sí me han funcionado. Por eso más adelantito les voy a compartir las cositas que a mí me gustan. Que son los productos favoritos que yo he comprado de allí. Otra cosita que compré es un spray fijador. Este spray fijador es para cuando te aplicas tu maquillaje y quieres que te dure todo el día. Este es para, dice que te siente como, te hace sentir como tu piel refresca y como que te hidrata la piel. Y como te digo yo piel seca, pues quise probar este. Ya tenía uno que era de Make Up For Ever, pero ya se me acabó. Por eso quise comprar otro spray fijador y quise agarrar este. Y así es como se ve. Este es de 118 miligramos, 4 onzas. Y también les voy a poner el precio. Aquí, aquí, aquí. Cuando lo destapas, tiene esto. Esta padrita. Viene muy bien sellado. Otra cosita que compré fue un jabón de esos que hacen espumita para limpiarse la cara. Y ya me habían dado a mi uno en la tienda de Sephora. Este fue una muestra. Y me gustó mucho, por eso quise comprarlo. Aunque sí estuvo un poquito caro. En realidad estaba en un lugar donde decía que costaba 23 dólares. Pero ya cuando pagué, me di cuenta que había costado un poquito más. No sé si lo volvería a comprar porque sí está muy caro. Tal vez yo creo probaría otros productos antes de comprarme ese otra vez. Porque sí está un poquito caro. Este dice que te limpia los poros, te quita el maquillaje. Y es una de las razones que me gustó mucho. Porque ahorita como he estado trabajando todos los días en el maquillo. Y cuando me meto a bañar, es donde tengo yo mi jaboncito de estos. Me lo pongo así en las manos. Y dura mucho porque ya lo tengo por bastante tiempo. Imagínense este que está bien grandote. Pero sí, lo pongo ahí en el baño. Me lo pongo así en las manos. Y me lavo toda mi cara. Y me quita el rimel que es a prueba de agua. Y me quita el maquillaje. Por eso también lo quise comprar. También adentro de mi baño tengo la Clarisonic. Y así me lo paso por... Así me lavo la cara. Me paso el cepillito por toda la cara. Y pues yo siento que sí me quita todo el maquillaje. También dice que te hidrata la piel. Ya creo, ya dije eso. Deep Cleansing. Dice que te limpia muy bien a los poros. Te hidrata la piel mientras te quita el maquillaje. Dice que tiene unos aceites que te ayudan a... Que son buenos para la piel. No contiene perfume. Y sí, agarras poquito en la palma de tu mano todos los días. Te pones... Te lo vas a dar como un masaje en la piel. Te lo dejas como 30 a 60 segundos mientras te estás así lavando la cara. Y te lo juegas con agua. Y sí. Ese fue el que compré. Otra cosita que compré fue un delineador de los ojos. Este es... Se llama... De Kat Von D. Es el Tattoo Eyeliner. Y es el que tengo ahorita puesto. Y me gustó mucho porque me dieron la muestra gratis. Por eso me quise comprar el delineador. Porque me gustó mucho como me quedó. Aunque también como les digo... Está un poquito caro. Y creo que hay otros productos como en las tiendas más económicos que también funcionan igual. Pero pues me gustó tanto que quise comprarlo. Y sí, pinta muy bien. Otra cosita que compré es la famosa Beauty Blender. Que yo no tenía una. Y por eso quise comprarla. Porque he escuchado cosas muy buenas de este producto. Te puedes aplicar el maquillaje de fondo. El corrector. Y lo que haces es mojas la esponjita. Y te aplicas el maquillaje así de fondo en toda la cara. Y quise probarlo. Aunque también es un poquito caro. Pero hay otros productos que venden como por internet. Que son imitación. Y esos no sirven para nada. Son como una esponja de la tienda del dólar. Así es que no les recomiendo que compren eso. Si van a comprar... Si van a comprarlo. Compren el original. Aunque sí es un poquito caro. Pero he escuchado que vale la pena. Aunque nunca lo he probado. Pero sí. Este fue el otro producto que compré. Otro producto que compré fue este esmalte. Que me gustó mucho porque son como pedacitos así de oro. Y está muy lindo este color. No tengo uno de estos. Bueno. Ya ven aquí atrás tengo muchos esmaltes. Pero este color no lo tengo. Y ya quería uno así que tuviera así pedacitos de oro. Porque quiero hacer unos diseños de uñas para ustedes. Este costaba bien caro. Pero como es como un producto de navidad. Estaba bien económico. A $3.99. Pero me salió más barato. Porque yo tenía un descuento de 15%. Me salió a $3.39. Les voy a poner el precio aquí. Y ahora les voy a enseñar los productos favoritos. Que yo tengo de esa tienda. Que como les digo. Como les decía. No es tan seguido que estoy comprando cosas de allí. Porque sí son un poquito caritos. Compro más como en la Walmart. En otras tiendas. Que son los productos más económicos. Y esos productos pues me los saco bien rápido. Porque pues yo sé que son económicos. Y estos como que no los uso tan seguido. Porque quiero que me duelen un poquito más. Este es un sellador. Que te sella el maquillaje. Este polvito. Translucido. Y es de Make Up For Ever. Y también les voy a poner el precio aquí. Este a mí me encanta. Me funciona muy bien. Me pongo el maquillaje de fondo. El rubor. El rociador. Y todo eso. Y después paso una brochita. Y le pongo así tantito de este polvo traslucido. Me lo pongo en toda la cara. Y yo siento que me ayuda. Porque no se me pone como grasoso. Y me dura más el maquillaje. No se me anda corriendo. Otro producto que a mí me gusta mucho. Que es de esa tienda. Es este. Que es el primer de NARS. Que fue uno de mis primeros primers. Yo no sabía que te tenías que aplicar un primer. Antes de aplicarte el maquillaje de fondo. Y todo esto. Pero esto te ayuda a que el maquillaje te dure muchísimo más tiempo. Entonces es que les recomiendo que se compren un primer. Para las personas que viven especialmente en los lugares húmedos. Onde hace mucha calor. Porque eso te va a ayudar a que te dure más tiempo el maquillaje. Y además me gusta porque tiene protector solar de 30. Otros dos. Dross. Dross. Otros dos productos. Otros dos productos que me gustan mucho. También de esa tienda. Es la paleta de Naked. Que me encanta. Que fue. Ay la quiero muchísimo. Porque. Me gusta mucho como me queda el maquillaje. Siempre que uso estas sombras. Y. Pues es una de las más reconocidas paletas. Yo pienso que. Ya todas las personas han de saber. Y yo no he comprado las otras. Porque pues tengo esta. Y. Pues. No he querido gastar dinero para comprarme. La dos. La tres. No sé cuántas hay ahorita. Creo que son tres. Pero pues. A mí me ha funcionado muy bien. En esta. Y es uno de mis productos favoritos. Otra cosa que también me gusta mucho. O que me gustó que. Oh wow. Fue uno de mis bronceadores. Primeros. El primer bronceador que compré. El primer rubor que compré. Antes de comprar estas cosas. Estudio un poquito. Bueno. No estudié. Pero fui a la biblioteca. Agarré unos libros. Agarré unos libros de. De. Como maquillarse. Y así. Cositas así. Empecé a leer. De qué cosas se tienen que usar. Para maquillarse. Y yo no usaba rubor. Así es que. Ya después me compré. Esta. Esta paletita. Que es de Nars. Viene con el rubor. El iluminador. Y el bronceador. Y es una de mis favoritas. Porque. Bueno. Es una de mis primeras. Y también me gusta mucho. Como queda todo. Ahorita traigo el rubor. Y el bronceador puesto. Y el iluminador. Aunque tal vez no se vea por la luz. Y todo eso. Pero sí. Estos son los. Estas cuatro cositas. Ah. También me gustó mucho. El maquillaje de fondo de Nars. Que fue como de medio a alta cobertura. Me encantó como me quedaba. Y me dejaba muy bien. Bueno. Me gustaba como me quedaba. Aunque ahorita ya no lo tengo. Porque ya se me acabó. Pero sí. Estas cositas. Son las. Los productos favoritos. Que he comprado. De la tienda Sephora. Y que me encantan. Son unas cosas que me han gustado tanto. Y que más. Creo que ya es todo. Espero que les haya gustado. A ver este video. No sé si fue tan largo. No quise hacerlo tan largo. Pero sí. Quise compartir con ustedes. Las cositas que había comprado. En la tienda Sephora. Y también los productos favoritos. Que a mí me encantan. Y también. Déjenme sus peticiones. De qué video les gustaría ver. En la cajita de abajo. Y sí. Espero ya pronto. Hacer más videos para ustedes. Muchísimas gracias. A las personas. Que han tenido paciencia. Y que han estado conmigo. Todavía en este canal. Gracias por su apoyo. Gracias por todo. Chicas. Quiero. Las quiero mucho. A todas. Y. ¿Qué más? Muchísimas gracias. Por ver este video. No olvides poner pulgares arriba. Si te gustó. Y si te gustaría ver más videos de hauls. Álzmelo saber en los comentarios. También déjame tus peticiones. De qué otro video te gustaría ver. Para el próximo. Espero hacer más videos para ustedes. Más adelantito. Porque ya. El trabajo ya se va a calmar un poquito. Ya no voy a tener tanto trabajo. Y sí. Si les gustaría ver otros videos de cositas que les comparto. De qué cosas estoy haciendo. Tengo mi otro canal de Mireia Vlogs. Donde les hablo de mi trabajo. Y de cositas así. Los llevo a ustedes conmigo. A diferentes partes a donde yo voy. Sí. Les voy a poner este canal en la cajita de información. Y nos veremos hasta el próximo video. Bye. Salí de trabajar y en cuanto llegué a la casa. Guardé unas cositas porque fui al mercado a comprar unas cositas. Para la cena que iba a hacer ahorita. Y sí. Ya me voy porque tengo que ir a hacer la cena. Porque mi esposo ya va a llegar. Y sí. Quise hacer este video rapidito porque. Pues como les decía. No había tenido tiempo de grabar porque había estado trabajando. Pero ahorita terminé. Salí de trabajar. Fui al mercado. Me vine corriendo a grabar este video para ustedes. Y ahorita ya me voy porque tengo que hacer la cena. Nos veremos. Bye. Bye.